Y es que siempre yo soñé e imaginaba A la vez que mi corazón latiría, latiría por tu ser Anhelo amarte en contra del tiempo Anhelo amarte siempre te lo ruego Y aunque tus ojos se pierdan sin verme Mi corazón sigue latiendo aquí, dentro de mí Anhelo amarte sin tropiezos Quiero hacerlo junto a ti Y derribar esas mil barreras Quiero hacerte muy feliz Anhelo amarte en contra del tiempo Anhelo amarte siempre te lo ruego Y aunque tus ojos se pierdan sin verme Mi corazón sigue latiendo aquí, dentro de mí Anhelo amarte en contra del tiempo Anhelo amarte siempre te lo ruego Y aunque tus ojos se pierdan sin verme Mi corazón sigue latiendo aquí, dentro de mí Mi corazón sigue latiendo aquí, dentro de mí Mi corazón sigue latiendo aquí, dentro de mí Mi corazón sigue latiendo aquí, durch